¡Hola mis amigos! ¡Que les habla Sexo Man! ¡Y los Casanovas! Mis amigos, queremos invitarle este 15 de julio a la gran verbena de Lime, mis amigos. Pásenlo aquí, vindo por Fanpage Lime Bolivia, mis amigos. Virtual. Mira, tú sientete esta virtud, miren, miren esta sensualidad. Yo, mis amigos, estoy medio mes. ¿Y cuánto bajé? 5 kilos. Miren esta figurita. Y el reto es bajar 27 kilos, mis amigos. ¿Y dónde? Con los mejores. ¡En Lime, mis amigos! Eso, y viva la paz, mis amigos, viva la paz. Los esperamos esta verbena, este 15, 15 de julio. Una gran verbena. Vamos a estar Sexo Man y los Casanovas, junto con Shari Ergueta. Y muchos artistas más invitados, mis amigos. Y viva la paz, viva la paz, mis amigos. Esta canción que he escrito de mucho corazón, esta composición, esta culeguadita que dice Linda, mi ciudad, para todos vosotros, mis lindos paseños. ¡Viva la paz! Y viva la aire. Caminando por mi ciudad, admirándolo de lo que tiene. Paso por el puente, los trillizos iluminando. Subo hacia el alto, y bajo mi teléfono, y en cada punto guiar, las herritas me ayudan a pasar. ¡Qué linda que es la paz! ¡Qué linda es esta ciudad! Vamos a festejar, vamos a festejar, con esta culeguadita. Caminando por mi ciudad, admirándolo de tu pie. Paso por el puente, los trillizos iluminando. Paso por el puente, los trillizos iluminando. Y en cada punto guiar, las herritas me ayudan a pasar. ¡Qué linda que es la paz! ¡Qué linda es mi ciudad! ¡Vamos a festejar, con esta culeguadita. ¡Qué linda que es la paz! ¡Qué linda que es la paz! ¡Vamos a despegar! Yo le estaré en la barra Subo al vino a cantar Con tanta comodidad En tu linda ciudad Con tanta comodidad Con su mariclo amestoso Es un lago más alto del mundo En tu linda santente Tu vas a cantar y la señal Queda como el baño Yo le estaré en la ciudad Subo al vino a cantar Con tanta comodidad Con tanta comodidad Yo le estaré en la barra Yo le estaré en la barra Yo le estaré en la ciudad Subo al vino a cantar Con tanta comodidad Con tanta comodidad ¡Viva la paz! ¡Saxomel y los Casanobas!